Y lo diseñé, lo realicé en base a lo que ustedes conocen. Esa huipala como está acá, esta huipala. Entonces este es el diseño. Yo lo saqué del arco iris y lo metí en vez de celeste, el blanco al medio, como lo hacían las demás huipalas de Bill Casaretti y otras. Este es un diseño, pero con esto no quiero decir que no había huipalas. Había, pero este lado 8, este lado por 8. Otro era 9 por 11. Otros eran 10 por 9, o sea, de diferentes cuadriláteros. No había una homogeneidad. Lo que yo hice es contribuir. Yo recogí todo eso en fichas, los recogí en papeles y lo presenté al movimiento. En 1978 lo presenté, pero ellos también tenían. Por eso no sé si han visto en la película Banderas del Amanecer. Está la huipala, pero con el medio verde. En vez de este blanco está verde. Y hay otra película, La Nación Clandestina. Está al medio amarillo, ¿no? Incluso está con negro café. Entonces había muchas huipalas. Lo que yo hice es solamente homogenizar, universalizar en base a una, que este es el diseño. Entonces, esto se ha diseñado desde 1974, 75, 76, 76, y el 78 lo presenté. El MITCA tenía. Y esa época, el MITCA fue el primer partido que se presentó. Y ese año. Yo pertenecí al movimiento universitario Juliana Pasa. Fui ejecutivo del MUJA, donde nos presentamos para llegar a la FUL en 1978, 79. Yo entré a la universidad desde el 76. Entonces, la idea era ir con nuestros propios símbolos ancestrales. Y a tal punto que en ese tiempo se difundió en la universidad. Y los homosexuales, los gays, nos copiaron este tipo de, de esta otra bandera. Esta otra bandera, huipala. Ellos nos copiaron y lo quitaron un color. Ellos tienen seis colores. Un tal Macker, de California, él lo quitó y lo volvió de los homosexuales. Pero sin el celeste, de seis colores, en forma rectangular. En cambio, esta es cuadrada. Este símbolo está en la película de Tupac Amaru. Tupac Amaru se levantó con esto, con el arcoíris. Incluso este arcoíris es de los chiquitanos, de los guaraníes, de todos, porque el arcoíris llega a todas partes. Entonces, la idea era, un poco para homogeneizar, hacer más estético de esta manera. Y se lanzó en 1978, 79, y se difundió poco a poco, más y más se difundió desde las plazas de la Garita de Lima, en la zona 16 de Julio, en la Ceja, en la Plaza San Francisco, donde debatíamos, hicimos conocer, incluso a la Confederación Sindical de Campesinos, nos quitaron, incluso ellos no quisieron. General Flores nunca quiso que este... En la Plaza San Francisco, incluso nos quitaron, lo quemaron, incluso, ellos. Entonces, paulatinamente, a medida que pasaba el tiempo, fuimos difundiendo y con un TOJA creamos en 1986... Y me acuerdo que yo tenía fichas, anotaciones, y me presenté para mi tesis, para la UMSA. Los recogí. Entonces, yo no tenía computadora. Fui donde mi amigo Fernando Untoja, en su casa, y estuvo... La que me ayudó era Clementina Amaro, en Teclear. Entonces, ellos me colaboraron, pero no solamente fue a partir de ese diseño, sino fue a partir de una investigación que fui a bibliotecas, archivos, busqué y se consolidó esto. Claro, cuando llegó el MAS, se apoderó de nuestro hipala, nuestro símbolo. Nosotros nunca fuimos del MAS, yo no fui del MAS. Yo fui parte del movimiento indio Pachacuti.